Música Pues ya le digo comadre, así están las cosas Má, ¿dónde están las galletas? Ahí junto a la mesita bebé, junto al tope de los frijoles, que son de galletas Ay, estos chamacos de ahora son bien despistados Música 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 Ay, vamos a ver el capítulo de Teresa, esa telenovela sí, sí que está bien buena, vamos a verla Má, ¿dónde están las galletas? Ay, hijo de la ch***, no encuentras nada, 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 eres un pinche inútil Ahí junto a la p*** de cubeta detrás de sucios, c*** Vales pa' pura p*** Ay, no, ay, no, si voy para allá y los encuentro, ¿qué te hago, c***? ¿Qué te hago? Ay, no contigo, Dios mío Música 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 Música